Hoy les presentamos el misterio del galá, Fabián del Mar. Fue uno de los actores más exitosos de las telenovelas mexicanas, rompiendo récords de audiencia. Después, nadie supo nada de él. La pregunta es, ¿dónde diablo se metió Fabián del Mar? Pues yo pienso que Fabián se lo tragó la tierra. Yo puedo pensar que se haya ido a Estados Unidos. Él pudo haber puesto un negocio. Se ha debido de esconder o no supo manejar la fama. Tal vez se dio un golpe en la cabeza y se le olvidó quién era y ya ni siquiera se llama Fabián. Se debe de ir a una isla, no sé. Yo pagaría por verlo medio encuerado. Fabián, estás como volviendo a empezar. Pero ya de protagonista lo veo difícil. El chiste es trabajar y volver a tocar puertas. Siendo tan buen actor, no creo que haya papel que le quede chico. Aunque no sé si sabía actuar bien, bueno, no sé. En fin. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!